Buen día mi gente, que tenemos un Lexus Un Lexus 2009 2009, 2010 Lexus ES350 Están llegándolo por acá, para ahí me lo pusimos los relojes Lo de aquí, es un poco, pero no está más en la puerta, hay temperatura El de alta aquí, vemos lo que le falta 25, vamos a conectar el tanque A continuarlo A continuarlo por acá Lo de abajo con mi, porque es igual que es ahí a continuarlo A continuarlo Agrega Conocido Un la mayoría de estos carros lo que hacen es que dejan de enfriar por un lado ahora mismo aquí está enfriando enfriando ahorita solamente está enfriando en este y en aquella ya en este de acá en este de acá no deja hay veces que es el tiene temperatura individual hay veces que son los motores que están mal pero a este le faltaba ahora mismo a este yo le pego ahí la frente acá yo lo hago como con la frente ahí está enfriando voy a dejarlo ahí vamos ahora voy a pasarle a este ya la tenemos ahí cerrado la tenemos aquí la tenemos aquí la tenemos aquí acá la veda la Broad acá la veda la corte vamos a ver si vamos vamos luego le apagamos el carro vamos a verificarlo afuera, vamos a verificar si con el sabor tiene alguna mancha en algún lado o algo vamos a ver con ninguna por aquí la parte de abajo aquí de la parrilla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la manga descarga ahora ahí vamos a limpiar vamos a sución que queda mucho limpio, limia la pármula bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a pármula adentro vamos a sacar la tapa esta de aquí vamos a poner la avena vamos a chequearle el filtro vamos a ver cómo está sacamos esta tapa de aquí aquí está el filtro de la pibra sacamos esta tapa la verificamos dentro no sirve vamos a cambiar vamos a poner la tapa hasta que el cliente nos diga que hay que cambiarlo por eso no se puede cambiar vamos aquí vamos ahí vamos para atrás ahora por aquí vamos a chequear el evaporador lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar el blog voy a buscar una Thor número 20 con una copa 8 como usted prefiera yo a lo mejor saco con una copa Thor para que sea más rápido no es resbala tanto sacamos el blog para meterle detector o la cámara ahora vamos aquí vamos a sacarle el blog te aboneo Aquí vemos un detector, hay diferentes clases de ellos. El detector que usan aquí. Aquí vemos. Reservamos. En el otro. Esperamos que termine. Y vamos para afuera. Y terminamos reserviendo. Aquí vemos. No sé. Como tengo por aquí. Hasta la enamorada. Esperamos un rato. Vamos a buscar la cámara. Vamos a ver. Voy a enseñar la cámara. Está chequeando con esta cámara que está aquí. Esta marca. El teléfono de iPhone. Se ve clarita, clarita, clarita. Para aumento. Tira fotos y todo eso. Una aplicación y eso. La cámara es esta. Esa marca. La consigue en Amazon. En Ebay. Vamos a ver cómo detectó la cámara. Se ve un poco feo. Vamos a ver. Ya llegamos. Ahora estamos sacando el carro. No sé si el dueño lo va a hacer o no. Entregarlo y eso. Ya saben. No sé si el dueño lo va a hacer. Cuando ven a checar un carro. Con el reloj primero. Alta y baja. Se queda presión. Si le falta lo completan. Se queda un mangan. Se queda línea. Se queda descarga. La línea. Condesador. Se queda evaporador. Se queda evaporador. Y después. Si no se encontraba afuera. Pues te vas para la parte de adentro. Ahí se queda evaporador. Se queda filtro. No sé si el evaporador lo ha usado. Hay carros que son más fáciles de encontrar. Hay carros que son más difíciles. Depende del carro. Ahí encontrarán el carro. Vamos con encima mi gente. Vamos con encima. Unaelling. Down la luz. Un cereal. Paloma y un mango. Sí. Mayor en empujole. La mango. Cuidado. Es más bueno. Dos piezas. Another drink. el trabajo de nuevo y 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